Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les traigo una LOL Surprise 2D casera. En esta ocasión es edición princesas de Disney. Quiero agradecer a Simenita porque ella fue la que me dio la idea de hacer estas LOL edición princesas o youtuber, en fin de diferentes cosas y gracias a ella es que se me ocurrió esta edición. Anteriormente también hice sobre la LOL de Hello Muffy, que es edición youtuber, que no lo dije en el video anterior, pero poco a poco voy a estar haciendo lo que ustedes me piden, leyendo. Recuerden que leo sí o sí todos sus comentarios y gracias a Simenita una vez más. Bueno, vamos a abrir el primer cierre, que ya estaba casi abierto. El cierre, bueno, nunca me salen bien los cierres, amigos. Uy, esto sí lo pegué súper fuerte. Aquí tenemos una conchita, ya les puedo estar dando pistas. Aquí hay un cangrejito y hay un taquito. Unos tacos. Dice siempre bella. Ya ustedes pueden sacar poco a poco sus conclusiones. Vamos a abrir el siguiente cierre. Vamos a abrir el siguiente cierre. Vamos a abrir el siguiente cierre. Voy a acomodar la cámara, amigos. Siempre tengo este problema en la cámara. Pero bueno. Vamos a abrir el siguiente cierre. Voy a acomodar la cámara, amigos. Siempre tengo este problema en la cámara. Pero bueno. vamos a abrir el siguiente cierre. Creo que con esto, amigos, ya la sacan. Ya saben de quién se está tratando. Aquí tenemos una colita. Ya saben, amigos. Ya saben. Espérense para que vean cómo queda la muñeca. Ah, aquí están como que unas burbujitas. Cada dibujo en cada parte de la LOL es como que una pista para que ustedes ya sepan qué muñeca se trata. Y para finalizar... Ay, ya la vieron. Para finalizar nuestra muñequita. Aquí está su mejor amigo. Y aquí está nuestra bella muñequita. Se ve bien linda, bien tierna. Estas sí tienen parecido como de las LOL. Me gustó mucho realmente cómo quedó. Aunque creo que la parte de aquí le hice un poquito muy cabezona. Pero bueno. Creo que está bien. Para empezar está bien. Me da risa esas manitos. Porque parecen como dos pinzas, ¿no? Pero bueno. Vamos a vestirla y vamos a ver qué tal queda nuestra muñequita. Nuestra muñequita Ariel. Así es como queda nuestra muñequita Ariel ya vestida. Recuerden hacerle en hojas recicladas, amigos. Así es como queda. Se ve bien lindo. Se me pasó un poquito aquí el plumón a la hora de pintarlo. Pero bueno. Quedó bonita. Me gustó. Me gusta cómo quedan los colores. El verde oscuro con el verde claro. Con este topcito morado con brillantes. Porque brilla un poco. Aunque no lo vean por ahí. Pero sí, en serio, brilla un poco. Espero que... Ah, su accesorio es este. Pues... Este tampoco no tiene biberón. Pero bueno. Espero, amiguitos, que les haya gustado. No se olviden de compartir el video, darle me gusta y suscribirse a mi canal. Y recuerden, por favor, suscribirte a mi otro canal. Que poco a poco ya iré subiendo nuevo contenido. Chao, amiguitos. ¡Suscríbete al canal!